Cuando me beso quiso, cuando me quiero seguir conmigo No me rendiré, a pesar de las pruebas Yo me seguiré, solo a ti que es tu hermosa No me rendiré, a pesar de las pruebas Yo te seguiré, solo a ti que es tu hermosa Solo a ti que es tu hermosa Yo no sé cuantas personas en esta noche han pasado esos procesos dolorosos Esos procesos donde te toca estar a solas con Dios ahí en tu habitación Postrado en tu cama llorando, buscaba el abrazo del padre Déjame decirte en esta hora que nunca te ha dejado Y nunca te va a dejar amigo, hermana, hermano Confía en ti Aunque todo se aleje de ti, aunque tu familia, tus amigos se hayan alejado de ti Jesús está con nosotros 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 ¡Alabemos al Señor! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Con todos nuestras fuerzas! ¡Alabemos a nuestro Padre Excelencial! vamos, volvemos desde el frío y vamos a alabar a nuestro Señor que va a alabar al Espíritu Santo a cada uno de nosotros ¡Gloria a Dios! ¡Cristo vive! ¡Aleluya! ¡Alabale! ¡Alabale! ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Y pueblo que vive! ¡Y pueblo que da! ¡Que es su nombre! ¡Aleluya! ¡Llevamos al Señor! La iglesia de Jesucristo sigue adelante La iglesia de Jesucristo sigue adelante ¿Por qué? ¿Por qué? Somos la familia de Dios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Somos la familia de Dios ¡Pero que sí! La iglesia de Jesucristo sigue adelante la iglesia de Jesucristo la iglesia de Jesucristo sigue adelante en pruebas y luchas sigue adelante en pruebas y luchas sigue adelante de la iglesia de Jesucristo ¡Pero que sí! ¡Pero que sí! ¡Pero que sí! ¡Pero que sí! La iglesia de Jesucristo sigue adelante, a que todo el mundo no va sin luchar, pero siempre en su pie, como guerreros que somos, gloria a Dios, no se meten en la iglesia, no nos paguen, sigue adelante, que Dios te bendiga. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La iglesia de Nazareno sigue adelante, la iglesia de Nazareno sigue adelante, en pruebas y luchas, sigue adelante, pruebas y luchas, sigue adelante. ¡Aleluya! 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 Sigue adelante, la iglesia de Nazareno sigue adelante, en pruebas y luchas, sigue adelante. En pruebas y luchas, sigue adelante, yo saltaré y danzaré, conmigo Jesús me gozaré, yo saltaré y danzaré, conmigo Jesús me gozaré. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo saltaré y danzaré, conmigo Jesús me gozaré, yo saltaré y danzaré, conmigo Jesús me gozaré. Allá va el Señor, Él es el perfecto amor, nuestro Padre Celestial, Él nunca nos falla, Él es nuestro perfecto amor, claro que sí, y vamos a subir a la onda nuestro Padre Celestial, y Cristo vive, aleluya, alábanle al Señor, mano hermano, bota de este frío y alábanle al Señor, a que defienda el Espíritu Santo. Mi corazón te ama Señor, mi corazón te ama Señor, mi corazón te ama Señor, Jesús tú me conoces, tú sabes todo de mí, desde el vientre de mi madre, tú me llamaste a mí, Jesús tú me conoces, tú sabes todo de mí, desde el vientre de mi madre, tú me llamaste a mí, claro que sí, aparte de que Dios ha sido un perfecto amor, desde el vientre de la madre, Él nos llamó para alabar a nuestro Padre Celestial, quizás piensas que porque estoy aquí, es un propósito de nuestro Padre Celestial, porque Él se guardó en el peligro, Él pasó por alto, porque un accidente que...